Amos que hemos vivido, quiero que se hagan commandos Amos que hemos vivido, quiero que se haya perdido Abrazamos con que decida, abrazamos con que decida Y siempre vamos a andar Y siempre vamos a trabajar Y siempre vamos a trabajar Y siempre vamos a trabajar Trabajemos, trabajemos, ya vivo, a trabajar Que a mí me cuesta trabajo, que a su vida hay la vaca Que a mí me cuesta trabajo, que a su vida me traba Me gasto en las campanas, que no me he hecho Que a los ven en las campanas, que no preguntes que murió Tengo la ausencia de tu amada, que no me haces un paso Tengo la ausencia de tu amada, que no me haces un paso Hoy la canta es pobre de la alma, que no me haces un paso Tengo la ausencia de tu amada, que no me haces un paso Hoy la canta es pociría, que no me haces un paso Hoy la canta es pobre de la jibe, hasta ahora Así como yo, así como yo, vamos a brindos así La根 es madura dice que la acta es hermosa La mujer no es buena, saben brindos así hace como yo hace como yo ella brinda aquí ahora hay tantas muuerras muchos de ellos Ven contigo 41, hay aquí solito te quiero Hay atrás que desocen quiero, me voy a pedir un favor Hay atrás que desocen quiero, me voy a pedir un favor Hay una roma de azúcar a las seis maris criminales, mi amor Hay una roma de azúcar a las seis maris criminales, mi amor El otro apatomito hay que no se me enamorar Hay como que en esta vida hay que no se me enamorar Pero de repente un día hay uno, no lo piensan llorar Pero de repente un día, y yo a la cual dechar ¡Estás bonita! ¡Ahora! Oye, Chalito, tu cuenta esta, yo te amanecó Y a tanta más hace marrita, ¡hí! ¡Otra vez! Oye, Chalito, tu cuenta esta, yo te amanecó ¡Ay! 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 ¡Ay!